El día comenzó con un albergue desbordado. De la noche de lunes a la mañana del martes, la Magdalena Michuca se acercó peligrosamente a su límite de capacidad. 5500 personas, según el gobierno de la ciudad. Las raciones de alimentos a cargo este martes de la alcaldía de Iztapalapa tuvieron que multiplicarse ante una fila de inmigrantes que esperaban en mayor número mucho más temprano. Antes de las 8 de la mañana, la próxima jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, llegó al refugio acompañada de los alcaldes de Iztacalco e Iztapalapa. Permiso, permiso. Permiso, por favor. Luego de una reunión en el comedor, la tensión se aceleró. Todo lo que trae chaleco. Pues es una situación excepcional. Están aquí alrededor de 3 mil y se esperan todavía al menos 2 mil más. ¿Por dónde? Más tarde, con una diferencia de menos de una hora, también apareció José Ramón Amieva, actual jefe de gobierno. Bueno, ya avisaron de sus casas, ¿están bien? Yo no he avisado ni nada. ¿No he avisado? No, no, yo no he avisado ni nada. Pues oiga, no sé cómo... ¿Quién lo espera ya la señora? ¿La señora? No tengo ni para recargar ni nada. No se te ha avisado de la señora, no se vaya a preocupar demasiado. Al rato me lo van a jubilar. Una caminata por el corazón del refugio, entre carpas y baños portátiles, detonó la coordinación necesaria. Nuevas carpas, servicios médicos, la apertura de un segundo comedor, hasta cortes de cabello. Un esfuerzo por la normalidad en el exilio. Pienso tal vez quedarme aquí con el apoyo que nos va a dar Obrador. Y como dice que nos va a ayudar con el permiso y todo, entonces creo que para mí sería una opción quedarme aquí. Hay muchas personas que nos vamos a quedar esperando a que él nos ayude. En las carpas ofrecieron ropa, asesoría legal y llamadas gratis. Pero gracias a Dios, aquí vamos bien. Vaya mora, ahí la dejo, Dios la bendiga y me cuida a los niños ahí, oye. Y aunque la casa es por el momento una grada de estadio. Y aunque la caravana está a más de mil kilómetros de su destino. Hoy, esta noche, todo terminó mejor. Bueno, pues ya no son pocos los centroamericanos. Están diciendo que se quieren quedar en México y que están atraídos por la inminente llegada ya al poder de Andrés Manuel Obrador. Varios de ellos van a tratar de seguir avanzando en los Estados Unidos. Pero ya más de tres mil han pedido quedarse en México. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más van a llegar? Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.